¿Qué es la delegación mexicana? Es muy interesante ver esto porque hay dos cosas que saltan luego de estas renegociaciones. Primero es que se está buscando la eliminación del capítulo 19, que es la revisión y solución de controversias. Es decir, si de pronto había alguna afectación sobre la industria o el campo o algo, pues se iban a discutir este tema y además había pagos compensatorios. Si había alguna afectación, evidentemente los más víctimas de todos los fraudes y demás argucias que hacen los gringos son los mexicanos. Y bueno, ellos buscan que se elimine este capítulo para que ya no haya manera de estar hablando de controversias y de compensaciones en caso de abuso. Es decir, se tendrían que ir sobre los juicios normales que tendría que haber en cada una de las naciones para evitar que hubiera como una posibilidad de platicar de estos temas de manera, pues ahora sí como de bloque, de tratar libre comercio. Y la otra tiene que ver con el asunto que los sindicatos dicen que México paga muy poco y que tienen obligatoriamente que dar los empresarios mexicanos un pago mucho mayor a lo que se paga actualmente. Nadie está diciendo que México se pague bien. Más bien, el problema que supuestamente no ven estas personas desde Estados Unidos y desde Canadá, estos sindicalistas, es que se pagan muy mal porque hay una economía nefasta, deficiente, caída, destruida, que no ayuda en nada a los microempresarios ni a las pymes. Entonces, es muy fácil llenarse el hocico diciendo que hay que pagarle muchísimo a los trabajadores cuando ni siquiera hay una economía que el gobierno pueda ayudar. En Toronto, en Canadá, por ejemplo, si tú abres algún negocio, hay un subsidio del gobierno para contratar trabajadores en lo que tú impulsas tu negocio. ¿En México? No. En México todo lo que hay es que te están chingando todo el tiempo, que si el Seguro Social, que si el Infonavit, que si las rentas, que si los permisos, las verificaciones, te vas al banco, las tasas de interés son súper altas, no puedes obtener buenos créditos, hay muchas prácticas monopólicas, está todo para chingarte. Así de huevos. Y todavía quieren, imagínense ustedes a todas las pymes y a todas las microempresas que les digan, ahora, ¿sabes qué? Tienes que pagar seis veces lo que estás pagando de sueldos. ¿Quién va a llegar a apoyar estas empresas? Enrique Peña Nieto y su bola de pedorros que nada más se dedican a robar. Lo más impresionante de todo esto es que cámaras como la de Comercio o Canasintra y todo esto, han estado aplaudiendo la labor de la delegación mexicana en el TLC. Claro, como la mera élite empresarial de México recibe muchos millones de pesos a través de toda la corrupción que tiene con el gobierno y que así es como obtienen contratos y que pueden así enriquecerse y les vale madre si las pymes y las microcierran, pues estamos bastante, bastante disociados de lo que viene a ser la realidad. Y hay una bola de culeros que se la pasan aplaudiendo un gobierno que les da los contratos porque son sus amiguitos. El gobierno tiene todo el dinero y solamente suelta el dinero para sus cuates, sean gobiernos municipales, delegacionales, estatales, federales, igual el Congreso solamente etiqueta el dinero de la gente que le puede dar una mochada al diputado, al senador, son unos hijos de puta. Y todas se ponen ahorita a ver este asunto del TLC diciendo, ay pues a lo mejor sí tendríamos que hacer que los salarios subieran cuando la pinche economía está de mierda, cuando no alcanza para nada, cuando los microempresarios realmente hacen un mega esfuerzo por seguir adelante. Acaba de salir un estudio donde acaba de decir la Universidad Nacional que bueno, pues las empresas cierran antes de cinco años, nueve de cada diez empresas cierran a los cinco años máximo de existencia, debido a todas las condiciones de la chingada que hay en este país. Si tú fueras a Estados Unidos y tuvieras tu empresa allá donde los bancos te van a dar una tasa de interés tan pequeña, puedes conseguir mucho dinero para poder hacer inversiones grandes que hagan que funcionen los negocios. Aquí no. Y además los proveedores también tienen una cultura de ser culeros. Buscan a huevo que todo esté pagado como debe de ser en el precio que ellos digan. Con bancos de la chingada, con un gobierno culero, con todas las prácticas del seguro social, del infonaví, de todos los asuntos de permisos comerciales para chingarse a las empresas. Todavía imagínense, salen comités vecinales a defender las colonias, a todos a chingar a las microempresas y a las pequeñas empresas que en todo el país son los que generan la mayor cantidad de dinero a nivel nacional. No son las grandes industrias. Estas estupideces que se están hablando de tratar libre comercio tienen que ver con un gobierno sometido, que se bajó los calzones, que está enseñando las nalgas para ver qué chingado le hacen, para que puedan seguir sosteniendo al PLL, de los pinos, al PRI, al PAN, al PRD, para que sigan ellos robándose el dinero de la gente. Lo peor del caso es que hay muchas pymes y muchos microempresarios que se creen panistas y de esta parte de la gente que es empresaria y que no sean pendejos, no sean pendejos. Se los están chingando esos por los cuales ustedes están votando. Ya reaccionen y ya despierten. Este país no puede estar sentado renegociando el Tratado de Libre Comercio cuando todo está contra nosotros, cuando el TLC ha arrasado con la industria nacional, ha destruido lo que ha podido, nos aculturizan. Imaginen ustedes el tercer tema que sí quisiera yo precisar, no le voy a hablar, pero luego voy a hablar sobre el TLC, es cultura y cultura no se va a modificar nada. ¿Y saben qué significa cultura? Significa que cuando tú llegas a una taquilla, el 60% del boleto sí tiene que ser para la producción norteamericana y el 30% para la producción mexicana. Así de huevos está la cultura. Ahora, ¿por qué le van a dar más ganancias y más preferencia a la cultura gringa? Pues es re fácil. Entre ellos más aculturizan a los mexicanos y los hagan más estúpidamente gringos, los agringan, es más fácil venderles pendejadas como Starbucks o McDonald's. Es mucho más fácil porque hacen pendeja a la gente y a un pendejo es bien fácil venderle pendejadas. Así de sencillo es el asunto. Esta renegociación del Tratado de Libre Comercio es una mentada de madre. Ojalá que nosotros hubiéramos aprovechado la cuestión cuando dijo Trump que se acabe. Ojalá, ojalá. Pero los pinches deshuevos de Peña Nieto y de toda la bola de culeros del PRIMPA PRD no nos ayuden nada a que México sea una gran potencia. Nosotros deberíamos estar produciendo coches, deberíamos estar produciendo armas, deberíamos estar produciendo mucha tecnología. Y lo que tenemos es, imagínense, para despegar en tecnología digital tenemos que estar sometidos al monopolio y a la práctica monopólica que hace Carlos Slim, que gana un chingo de dinero abusando de que tiene un mercado cautivo para que pague internet como se le viene en gana, con un servicio internet además deplorable, vergonzoso. El Tratado de Libre Comercio debería de terminarse, de ser liquidado y no estar mandando una pinche delegación pedorra nada más para ver qué más podemos hacer para que México se quede abajo en la lona, evidentemente dándole bastantes buenas mochadas a un gobierno federal, a muchos gobiernos estatales y por supuesto a muchos diputados y senadores que solamente ven al dinero como una posibilidad de sentirse personas importantes porque ni siquiera son, ni siquiera saben gastar el dinero. Es una bola pinches nacos y corrientes como Peña Nieto que tiene su casa blanca y que ya la vende y tú veías que ni un pinche libro tenía este pinche nacote. Eso es lo que sostenemos, una élite culera que aplaude a una élite empresarial que ve beneficios de la corrupción y que así es como someten a México para que siga hincado y agachado en vez de ser la potencia del mundo, en vez de ser un titán del siglo XXI. Son ellos los que están allá renegociando el TLC, el símbolo de toda una élite podrida que utiliza a todos los demás para que puedan ellos estar generando riqueza y nosotros pobreza, miseria y olvido. Así que hay que dejarnos de pendejadas. El TLC tendríamos que eliminarlo y por supuesto cambiar al régimen. El TLC tendríamos que eliminar el TLC. El TLC tendríamos que eliminar el TLC. Gracias.